Una vez más, para mis dos amores, hoy les canto esta canción El dúo, Sentimiento Serrano, Cajamarquino de corazón Tengo dos amores que las quiero tanto Un lecho burana y otro es polulana Por consejos de otros, piensas olvidarme Cuidado Cholita, vuelvas a rogarme Cuidado Cholita, vuelvas a rogarme Cholita Chuburana, amorcito de polulo Aquí te cantan tus amores con todito el corazón Tengo dos caminos, caminos extraños Un hombre de la suerte y otro desengaño Un hombre de la suerte y otro desengaño Por consejos de otros, piensas olvidarme Cuidado Cholita, vuelvas a rogarme Cuidado Cholita, vuelvas a rogarme Cuidado mi polulana, me vayas a engañar Me voy con la Chuburana, después te vaya a pesar Cuidado mi polulana, me vayas a engañar Me voy con la Chuburana, después te vaya a pesar Ten cuidado Chuburana, ten cuidado Cholita de polulo Que después te va a pesar Cuidado mi polulana, me vayas a engañar Me voy con la Chuburana, después te vaya a pesar Cuidado mi polulana, me vayas a engañar Me voy con la Chuburana, después te vaya a pesar Vamos ahí, y que nos traigan dos cervecitas Para brindar, por la que se va y por la que viene Así, así